Oración al Arcángel San Miguel para traer mucho dinero Mi poderoso Arcángel San Miguel, hoy y en este momento, aquí presente ante tu santa imagen y con mi mayor humildad, te pido que irradies sobre mí un rayo de luz y a través de ti la ayuda que necesito Arcángel San Miguel, mi pedido es porque estoy pasando por una pobreza extrema, mi estado de ánimo está por el piso, las dedos me acosan como si fuera un delincuente, por esto mis problemas han crecido Mi adorado Arcángel, te pido tu pronta ayuda y protección, imploro urgentemente por una intervención divina y así lograr encontrar una solución a mis problemas, dificultades y cargas monetarias Mi poderoso San Miguel Arcángel, te suplico que aceptes y escuches mis ruegos para lograr encontrar paz y tranquilidad en estos momentos tan difíciles que atravieso por la falta de dinero Te pido que elimines de mi vida los obstáculos o barreras que se anteponen en mi vida de éxitos, que dificultan mi camino y el de mi familia, haciendo que pasemos mal por la necesidad que padecemos Arcángel adorado, te pido con toda mi humildad, con toda la confianza y la mismísima fe que mi petición sea atendida, con la más pronta atención y puesto que mi caso es de extrema urgencia Arcángel San Miguel, permite que el dinero siempre esté en mi camino, que la gente que necesita de mí me llame, que la gente que me debe me pague el dinero o que las oportunidades de negocios sea para mí San Miguel Arcángel, sé que con tu infinita misericordia y el poder que Dios te ha concedido me concederás lo que tanto te pido, porque tú nunca desamparas a tus seguidores que creen en ti Amén Reza dos padres nuestros, dos ave marías y una gloria El Arcángel San Miguel es adorado porque fue quien dio fin al maligno en el cielo Si te pido, me 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 pido,